Música Lloran, lloran, mi amor lloran Oye, te entiendes, a mi no me pierdes Sufre, sufre, te entiendes, a mi no me pierdes Cuidado, te entiendes, a mi no me pierdes Música Lloran, lloran, mi amor lloran Oye, te entiendes, a mi no me pierdes Sufre, sufre, te entiendes Cuidado, te entiendes, a mi no me pierdes En el paraíso Música 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 ¡Gracias!